Ya estamos de vuelta con más información con motivo de los 38 años de la historia de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Este jueves se realizó la premiación a los mejores comunicadores del país, en donde nuestro compañero Alberto Cardona fue galardonado. La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos realizó la primera convención de comunicadores, durante la cual se entregó el galardón al comunicador del año, donde se premió a publicistas, periodistas, locutores y comunicadores. Al evento asistieron representantes de los principales medios del país. Tanto la escena de gala de premiación a lo mejor de la comunicación, como la convención del día de mañana, con la cual celebramos los 38 años de aniversario de la escuela, pues nos va a permitir también que nosotros podamos conjugarnos y podamos reflexionar sobre lo que es la comunicación en Guatemala y cuál es su espacio para el desarrollo de esta sociedad. El periodista de Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona, recibió el premio a Mejor Periodista del Año en la categoría de Televisión, por el trabajo realizado. El galardón entregó además un reconocimiento a la primera persona en graduarse de dicha institución hace 38 años. Con información de Lourdes Hércules, por una Guatemala en Paz, Ben Keichín y Josué Cozajay. Alberto Cardona, un orgullo para Noticiero Guatevisión. Bueno, vamos a cambiar de noticias. Primero, se hicieron públicos los hallazgos por actos de corrupción en aeronáutica civil. Ayer, el presidente destituyó al interventor y hoy el diputado Luis Pedro Álvarez dijo que el caso no debe quedar únicamente en la destitución, por lo que solicita una auditoría general. Carolina Leverón, con el seguimiento a este caso, nos tiene la información a esta hora. Carolina, buenas tardes. Adelante con los detalles. Exacto, William. Una contrauditoría le corresponde ahora realizar a la Contraloría General de Cuentas dentro de la Dirección de Aeronáutica Civil tras la destitución ayer del interventor a quien se le atribuyen actos anómalos como, por ejemplo, la contratación de personal fantasma por cerca de 75 millones de quetzales y la compra de productos de belleza. Así, asegura el diputado Luis Pedro Álvarez, debe haber una contrauditoría y además la vicepresidencia debe cumplir con la denuncia que anunció ayer la vicepresidenta Roxana Valdetti interpondría ante el Ministerio Público contra el exfuncionario. Posteriormente a la denuncia que nosotros presentamos, resulta que la vicepresidenta también dice que tenía conocimiento de algunos hechos de corrupción. Nosotros lamentamos que no los hayan presentado antes y que hayan esperado hasta ahora. Resulta que ahora el sindicato también hace denuncias. Nosotros creemos que también la falta de confianza en el sistema judicial, en el Ministerio Público, ha hecho que, por ejemplo, los empleados no denuncien la corrupción que están viendo, destituir al actual, pues al exinterventor, pero que no tiene que quedar ahí. Tienen que deducirse responsabilidades penales también. La señora vicepresidenta anunció denuncia penal para el día de hoy. Esperemos que así sea. Nosotros le pedimos una contraauditoría a la Contraloría General de Cuentas completa, con verificación de extremos de todos los documentos y conciliación de las chequeras de aeronáutica civil de su unidad ejecutora. No sorpresa, resulta que ninguna de las compras que nosotros denunciamos o contrataciones anómalas habían sido descubiertas por la Contraloría de Cuentas. De hecho, la Contraloría nos presentó algún estudio donde había algún tipo de denuncias de anomalías, pero lamentamos que se han quedado en un dictamen de la Contraloría de Cuentas. No se impusieron sanciones administrativas, no se impusieron tampoco, no se presentaron denuncias, no se dedujeron responsabilidades civiles. La exintervención empezó en marzo de este año, imagínense, se daban cuatro interventores en dos años. Eso dice que las intervenciones realmente no funcionan. Si las intervenciones tienen que ser por fuerza mayor y de orden temporal, según el artículo 120 de la Constitución. Ahora veo que el nuevo interventor es un expiloto de la Fuerza Aérea. No tiene una preparación en gestión pública, no tiene una preparación en administración, no sabe temas de corrupción. Es un excoronel joven. Según Álvarez, los hallazgos de actos de corrupción en entidades públicas se quedan únicamente en destituciones o relevo de funcionarios sin que se asuman responsabilidades penales por estos hechos de corrupción. Solo en el Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas ha presentado más de 400 denuncias por actos de corrupción. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Bayron Secaida. Gracias Carolina. Ahora vamos rápidamente con Alberto Cardona, que nos reporta que el temor a ser asesinados continúa por parte de pilotos de buses. Hoy se registraron dos hechos de sangre y las extorsiones se han incrementado. Alberto, ¿qué información tenemos? Adelante. Muy buenas tardes. William, me encuentro localizado en las afueras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde pilotos del servicio urbano de las rutas 203 y 204 han indicado a los micrófonos de Noticiero Guatevisión que a partir de la próxima semana ya no estarán prestando el servicio al transporte urbano, esto debido al incremento de hechos delictivos. ¿Diariamente son objeto de extorsiones? Ah, sí. Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto les están pidiendo específicamente, diariamente? ¿Los grupos de pandillas? Semanalmente. Sí, cuatro semanas semanales. ¿Llamen por sus vías? Sí, porque lo que quiera que no, todos tenemos que salir a trabajar por necesidad. Pero igual, cuando llegara a pasar algo, dejamos familia también. Y por eso es que salimos nosotros. ¿Cómo es la forma que les están pidiendo esta extorsión, las pandillas? ¿Por medio de llamadas telefónicas o los esperan en algunos lugares? No, por medio de llamadas telefónicas. Así es. ¿Qué les dicen en las llamadas? Nos atemorizan de que si no pagamos, salen a traer a cualquiera de nosotros. O sea, que es como una ruleta rusa que a cualquiera nos va a tocar. ¿Y en estos meses se ha incrementado? Ah, sí, más. Más porque quieren su aguinaldo. ¿Ya les están pidiendo el aguinaldo? Ah, ya. ¿Qué les dicen? Igual que si no pagamos, alguien van a dejar sentado o parado en la puerta o van a salir a tiempo. ¿Esta mañana asesinaron a un compañero? De la 204, sí. Igual nos están diciendo que también a nosotros nos va a ir igual. Los pilotos de la ruta 203 y 204 también explicaron a los micrófonos de Noticiero Guatevisión que las pandillas les han dado de plazo hasta el primero de diciembre para que paguen 50 mil quetzales. De lo contrario, iniciarán los ataques a los buses. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. En otras noticias, la presidenta del Centro Ruso-Guatemalteco de Estudios Mayas, Yuri Norozov, la señora Galina Erchova, junto a la viceministra de Patrimonio Cultural, Rosa María Chan, presentaron un libro titulado Introducción al Método Yuri Norozov, quien fue el científico epigrafista que descifró la escritura maya jeroglífica en 1950. A pesar de la presentación de este libro, la doctora asegura que aún falta mucho por descubrir en las escrituras mayas y también comentó que encontrarán todo nuevo en este libro. Veamos. Se necesita así estar con un profesor, pero en realidad la persona que quiere avanzar, si lo hace, puede hacerlo sola, desde aprender a leer, escribir los jeroglíficos, hasta leer y traducir los textos. Con la participación de más de 200 atletas, el apoyo y alegría de sus familias, así como una serie de premios, serán parte de las Olimpiadas de Atletismo que se llevarán a cabo en el Estadio Cementos Progreso. El próximo lunes el ingreso es totalmente gratis. El Estadio Cementos Progreso será el escenario de las competencias el próximo lunes de las Olimpiadas Especiales Guatemala. En este evento participarán más de 200 atletas con discapacidad intelectual. Los atletas especiales competirán en pruebas de atletismo de 50, 200 y 1.500 metros. Zacapa, Chiquimula, Quetzaltenango, Chimaltenango, Escuintla y Guatemala van a poder participar en categorías de 50, 200 y 1.500 metros. Los organizadores del evento explicaron que el objetivo es promover el deporte en Guatemala, razón por la cual se ha identificado como Olimpiadas Especiales en Ayuda de Niños y Jóvenes con Discapacidad, quienes han sido los mayores ganadores del deporte en Guatemala. Tenemos un club de atletismo, tenemos una escuela de patinaje sobre ruedas, tenemos una academia de ciclismo, unas clases de baile para señoras y todos estos miembros de estos programas realmente pueden tomar un ejemplo muy activo de esta actitud de lucha y de perseverancia de estos jóvenes, jóvenes y adultos en realidad, porque no es exclusivamente jóvenes. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Tenemos más información a esta hora en Noticiero Guatevisión, información de última hora que se está generando en este preciso momento. Queremos transmitirla a ustedes rápidamente. recordamos que estamos en dirección... Vamos ahora a una pausa comercial, me parece. Tenemos allá. Aquí tenemos Alicia Surdia, recibirá un merecido homenaje a través de un recital poético en Teatro Las Máscaras. Eso lo veremos luego del corte comercial con nuestro compañero Renato Martínez En la Cultura. Ya regresamos. ¡Suscríbete!